Gloria a Dios En lugares celestiales Su protección me dio Antes de la creación De gran cuello Por su santa y color Amor Escondido en Cristo estoy Nada me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me desconfiará ¡A la lucha! ¡A la lucha! Lluido del mundo Escondido en Cristo Mera de Luc真的 Escogió para la alabanza de su gloria Sentóme en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Señor Escondido en Cristo estoy, nada me abandonará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me confió mi Dios Aleluya, gloria a Dios Recibe la honra, recibe la gloria papá Que soy tu padre, yo te adoro con tu vida Gloria a Jesús Fuertes aplausos, fuerzas A su nombre Reyes, reyes, reyes